Dios bendiga tu vida allí donde tú estés, el Señor te proteja, el Señor te guarde. La palabra de Dios en este tiempo debe de correr, debe de correr, son tiempos finales, por eso el tema es apercibidos en los tiempos, debemos de estar despiertos, de tener allí nuestros pies afirmados en la roca que es Cristo, tener la conciencia del tiempo que vivimos y como pueblo de Dios entender que hemos sido llamados ahora, hemos sido llamados, hemos sido llamados como pueblo de Dios, tú que estás allí en tu casa o tal vez en tu trabajo, donde pueda llegar también este video, escuches el mensaje que Dios tiene para tu vida, tú puedas oírlo, tú puedas escucharlo, tú puedas recibirlo en el nombre poderoso de Jesús, porque es necesario un despertar, sabemos que estamos llegando a los tiempos que Dios ha determinado y tú y yo somos parte de este tiempo, tú eres generación que Dios ha escogido, la ha tomado, tú estás allí en medio de tu casa, de tu familia, como generación que Dios ha tomado, como puerta, como antorcha encendida, porque el Señor nos va a hablar sobre qué es una antorcha encendida y quiero que en el nombre poderoso de Jesús estés allí atento y le pido al Espíritu Santo de Dios que abra tus oídos espirituales, que todo aquello, todo entretenimiento, todo aquello que aún ha tenido taponado tus oídos o te ha tenido de pronto allí entretenido, si estás viviendo una situación difícil, tú puedas saber que Dios está allí contigo, que Él te escucha, que Él oye tu oración, oye tu clamor, que el Señor está allí, ¿para qué? para sostenerte, para guardarte y también el Señor está despertándote, despertándote día tras día, como un pueblo entendido, como ese pueblo que le ama, que le cree, que permanece, que permanece firme, como permaneció Juan el Bautista, por eso clamo al Señor en este momento allí, clamo, clamo al Espíritu Santo para que te toque allí tu corazón, para que todo aquello que esté seco reverdezca en el nombre poderoso de Jesús, para que seas levantado, levantada en el nombre poderoso del Espíritu Santo, tú puedas tener allí esa llenura del poder de Dios, puedas tener allí la llenura de su Espíritu, porque el Señor quiere ministrarte el corazón, ministrarte a ti, a tu alma, a tu corazón, ministrar allí a tu Espíritu, ese despertar poderoso, por eso si has estado en desánimo o en lucha, porque hay luchas, mis amados hermanos, hay luchas fuertes en este tiempo, hay luchas que se han levantado ahora espiritualmente, tú puedes sentir, tú puedes ver cómo están las potestades aún atacando, aún haciendo muchas, muchas veces haciendo bajar los brazos en debilitamiento, viniendo a las vidas para intentar que subyugarlas, pero te digo en el nombre poderoso de Jesús, levántate, fortalécete, porque la victoria del Señor está dada para ti como pueblo de Dios, tú eres pueblo de Dios, tú eres un pueblo de Dios escogido, y Dios está llamando a sus profetas, los está llamando en este tiempo, está llamando a los suyos, está tomando a sus profetas de toda nación, tribu y lengua, está despertando el espíritu, como lo hizo allí en tiempos antiguos, el Señor empezó a despertar a Nehemias, a despertar a Esdras para la restauración en un tiempo definitivo, como despertó a Daniel también, como puso a José, lo puso también en un tiempo adecuado, en un tiempo que no se salía de la voluntad de Dios, sobre todo ese despertar espiritual, que no te encuentres entretenido, que aunque sea que estés viviendo situaciones difíciles, tú puedas permanecer, permanecer, porque el Señor nos quiere como lámparas encendidas, que no se apague nuestra luz, sino que permanezcamos, permanezcamos allí firmes, firmes, parados en la brecha, entendidos de lo que Dios quiere hacer, porque Él te está trayendo a ti con lazos de amor, con misericordia, pero vemos movimientos espirituales sobre la tierra, hay movimientos espirituales sobre la tierra, por eso tú y yo tenemos como que estar apercibidos y despertar, Dios se va a manifestar mucho más en sus profetas, Dios se va a manifestar despertando los intercesores, los intercesores, los pastores, el Señor se va allí a enfocar en ese despertar, en la intercesión, en el clamor, por eso tú y yo no podemos dormir, tenemos que permanecer vigilantes, y yo sé que tú has entendido que este tiempo es final, y lo vemos con señales que se están cumpliendo sobre la tierra, hay señales que se están ejecutando sobre la tierra, vemos como la maldad se ha acrecentado por doquier, y tú y yo tenemos que estar apercibidos en los tiempos, y qué significa la palabra apercibido, la palabra apercibido significa atentos, atentos, tú y yo tenemos que estar como atentos, por eso no podemos ceder terreno, no sé que de pronto haya podido debilitarte, en algún momento, algo que tú veas y te haya podido allí debilitar en la fe, hoy el Señor viene a restaurarte en la fe, viene a levantar tus brazos, viene a levantar tus brazos, porque tus brazos tienen que estar como firmes, levantados, como tienen que estar tus rodillas, firmes, firmes, porque el Señor va a usar tu boca, escúchalo bien, profeta de Dios, ministro de Dios, pastor de Dios, el Señor va a usar tu boca para aclamar, va a poner oraciones que tú no has orado, que están determinadas para este tiempo, están determinadas para esta generación, el Señor te ha puesto a ti allí, allí donde tú estás, tú eres un faro encendido en medio de las tinieblas, tú eres un faro encendido, eres luz en medio de las tinieblas, por eso no te dejes debilitar, puede hacer que vengan situaciones difíciles y la tormenta arrecie, pero del tiempo de la pandemia hacia acá, vemos como todo, todo atrasado, ya un precedente el Señor, y nos ha dicho el Señor que cerremos las filas, que creamos en la voz de su anuncio, las palabras que Dios te está poniendo en tu boca para dar, no temas darlas, en el nombre poderoso de Jesús, debes de permanecer ahí firme, dando las palabras que Dios te va a dar, Él va a llenar más y más tu boca, más y más, va a acercar gente a tu vida, que son gente, que van a ser contactos específicos, escúchalo bien, van a haber contactos específicos, para qué, para trabajar en la obra de Dios, por eso tú y yo tenemos que permanecer con los ojos abiertos espiritualmente, como permaneció Abraham mirando esperanza contra esperanza, Él no miraba ni su cuerpo, ni el de la esposa, no miraba el de Sara, no miraba ni todo lo que él carecía o lo que podía suceder ahí en su vida, no lo miraba, sino miraba a Cristo, miraba allá, más allá, miraba la promesa que le había dado el Señor, miraba lo que le había prometido el Señor, Él sabía, Él sabía y conocía que Dios era real, cada vez que tú tengas más, 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 comunión con el Señor, más comunión con Él, te vas a dar cuenta de la realidad de lo que el Señor te quiere mostrar en este tiempo, por eso el Señor quiere que nosotros vivamos en el Kairos, en el Kairos de Dios, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo te quiere llevar a niveles mayores, no te quedes tan solo en los niveles que has conocido allí de fe, Dios quiere llevarte a niveles de fe mayores, a una entrega mayor, a un queabarantamiento de tu corazón, porque si hay valentía que se necesita en este tiempo, Dios te la va a dar, Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar todas las capacidades ungidas, el Señor te va a equipar, pero hay que morir a lo nuestro, hay que morir a lo que nosotros llamamos de pronto agradable. Muchas veces nosotros queremos el sueño cómodo de una cama, queremos estar allí reposados, pero el Señor te va a levantar de madrugada a orar, tú tienes que entregar todo, todo al Señor, vivir esos tiempos de comunión que Él quiere darte, esos tiempos de comunión, esos tiempos de entrega, esos tiempos donde le vas a conocer en la intimidad, en el secreto allí, en el secreto de tu habitación, allí en tu morada, como Daniel conoció al Señor, como lo vio, como tuvo esta fe para soportar en Babilonia, porque Daniel soportó en Babilonia, lo que muchas personas no podrían soportar, no podrían soportar, pero él soportó, soportó porque, porque estaba lleno del poder de Dios, dice la palabra, que tenía un espíritu superior, un espíritu superior, y nosotros tenemos el espíritu santo, tú y yo tenemos el espíritu santo de Dios. Iglesia, no te olvides de la comunión con Dios. Puede ser que tú te llenes de conocimiento, y mires, y estudies una cosa y otra, pero sin poder de Dios no hay una transformación, no hay vidas transformadas sin el poder de Dios. Quiero leerte aquí el testimonio del Señor Jesucristo hablado en el libro de Juan, el testimonio, en el evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 33, esta palabra nos habla del testimonio de Cristo, de Cristo, ¿a qué? Allí el Señor estaba testificando de Juan el Bautista. Mis amados hermanos, este es el tiempo donde lo que vivió Juan el Bautista, que fue la preparación del camino, de la primera venida del Señor Jesucristo, Dios va a levantar, eso es Juan el Bautista de este tiempo, porque viene la segunda venida del Señor Jesucristo, viene lo que Él ha establecido, lo que se ha dicho en su palabra, y Él está levantando esa voz que clama en el desierto, en el desierto, esa voz que clama en el desierto. Dice, vosotros enviaste mensajeros a Juan, Juan, y Él dio testimonio de la verdad. Lo importante de testificar, que tenemos que testificar de Cristo, cueste lo que nos cueste, y es con una vida, con una entrega, con una humillación, con un quebrantamiento, con una entrega de corazón. Dios quiere una entrega genuina de nuestra vida. Dios quiere que nosotros crucifiquemos nuestra carne, con sus pasiones y deseos, y entreguemos nuestra vida por completo al Señor. Mira, a esta generación de la iglesia de Cristo, se le demanda una entrega, se le demanda una fe, se le demanda, el Señor está demandando testimonio. Él ya no quiere más, mira, altares prostituidos allí, Él ya no quiere más sacerdocio corrompido, Él no quiere más sus profetas allí llenos de avaricia, llenos de avaricia detrás, allí de las paredendas, Él no quiere más eso, Él quiere levantar ese Juan el Bautista, levantar esa generación de Juan el Bautista, una generación rendida a Él, una generación que no le importe nada, por dejar, por entregar, que se entregue completamente. Es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, temamos a Dios y empecemos a correr la voz del Espíritu, lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy a la tierra. Por eso tú no te calles, profeta de Dios, y todo lo que te ha tenido enmudecido o enmudecida o arrinconado allí o arrinconada en el nombre poderoso de Jesús, es quitado por el poder de la sangre de Cristo. Toda herida que te fue causada, toda herida, todo dolor, todo lo que pudo haberte tenido allí, en el desánimo, en el menosprecio, en el nombre poderoso de Jesús, es quitado, es quitado por el poder de Dios. Dios viene a levantarte, varón de Dios, a levantarte, mujer de Dios, porque este es el tiempo donde muchos corazones serán vueltos a Dios, donde muchos corazones, escúchalo bien, serán vueltos muchos corazones, muchos corazones serán compungidos, compungidos, y es con el testimonio de Cristo en nuestras vidas. No podemos mostrar más lo nuestro. Dios no quiere más orgullo, altivez, arrogancia, avaricia. Dios no quiere más eso. Dios quiere un pueblo humillado, un pueblo, un pueblo que le ame. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Este hombre enviado por Dios, como lo habla el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Un hombre enviado por Dios. ¿Sabías tú que tú no eres de esta tierra? Que Dios te envió a esta tierra con un propósito, que Dios te señaló desde antes de la fundación del mundo, y te envió con un plan y un propósito. Escúchalo bien. Tú eres elegido, elegida de Dios. Por eso debes de vivir para Dios. Él está capacitándote. Te está llenando, te está llenando, te está llenando de su palabra, de su fuego, como llenó a Jeremías, en medio de una generación que estaba endurecida, en medio de una generación que no quería escuchar. Por eso, así no te escuchen. Tú sigue hablando de Cristo, con tu testimonio de amor, con tu testimonio de perdón, con tu entrega, con tu disposición, con el perdón a aquello que no, que nadie puede perdonar, y tú perdonas, y tú amas. Allí reflejas a Cristo, con tu mansedumbre, con tu mansedumbre, con tu amor, con tu paciencia, con esos frutos gloriosos, porque el Señor quiere una iglesia fructífera, profetas fructíferos. En el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mira, escucha. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Refiriéndose a Juan habla, el 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Sabes que el Señor hable de ti, de mí, así, de esa manera. Que somos antorchas encendidas. No te dejes apagar por este mundo. No te dejes apagar por lo que digan los hombres. No te dejes apagar por circunstancias de la vida. Tú no eres lo que el hombre dice. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Escúchalo bien. Forma ese carácter. Dile al Espíritu Santo que te dé tal carácter que tú te mantengas firme. Que te hable a tu corazón. No te dejes mover por las emociones. No te dejes mover allí por circunstancias. No, no te dejes mover. No te dejes mover porque te digan esto o aquello. No, no te dejes mover por el señalamiento, por la acusación. Tienes que levantarte en el poder de Dios. Suelta el pasado. Suelta los señalamientos antiguos. Tal vez lo que te dijeron, te marcaron tus padres allí, con palabras allí de menosprecio. Pero suelta todo pasado y fortalécete en el Señor. Porque Él te ha dado un nombre. Él te ha tomado como hijo, como hija de Dios. El Señor está fortaleciendo tu vida. El Señor te está llevando cada vez más a que le conozcas, a que le conozcas. Sabías que Juan fue destinado para ello. ¿Sabes? ¿Sabes tú cuánto, cuánto Juan vivió en el desierto? ¿Cuánto, cuánto fue aún sus vestiduras, aún su alimentación, aún la manera como Él nació, todas las cosas que Juan el Bautista vivió? Porque fue ese profeta elegido allí, con el espíritu de Elías. Elías, tipo de la restauración, el espíritu de la restauración. Mis amados hermanos, varón de Dios, mujer de Dios, Dios te ha llamado en este tiempo para que seas un restaurador, una restauradora de portillos, de calzadas para habitar. Porque tanto pueblo de Dios herido, tanto pueblo de Dios amargado, tanto pueblo de Dios allí en la tristeza, en la amargura, en el dolor, cuando nosotros representamos a Cristo. Cuando nosotros somos los que debemos de llevar a Cristo allí a hacer esas antorchas encendidas, los lugares oscuros, porque mira, la tierra se está llenando de tinieblas, escúchalo bien. La tierra se está llenando de tinieblas y mira, hay un espíritu de muerte desatado sobre la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, porque le queda poco tiempo. Por eso tú y yo no podemos dejar de lado la asignación que Dios nos ha llamado a tomar. Donde tú estés, predica el Evangelio, enséñalo y vívelo, vívelo, que no sean tus dichos solamente, sino que sean tus hechos de vida, hechos que respaldan tus dichos, hechos, hechos que verdaderamente muestren la libertad gloriosa del Señor Jesucristo, el amor que no conoce este mundo, el amor que no conoce. Dime para el Señor día tras día. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, por un tiempo, escúchalo bien, porque tú y yo somos transitorios, transitorios. Por eso, ten cuidado de lo que Dios te ha puesto a hacer. Cuídalo que Dios te ha puesto a hacer, cuídalo, cuídalo con esmero. Mantente firme, que si te señalan, que te señalen, que qué hace una mujer predicando, que qué hace una mujer enseñando, que por qué se llama profeta, que por qué pastora. Se levantan guerras, 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 son espíritus que se levantan de religión, fariseísmo, que se ha levantado sobre la tierra y siempre es una señal del ministerio de Cristo. La señal del ministerio de Cristo es la persecución. Vemos cómo se levantaban los fariseos, los escribas, pero ¿y de dónde tú tienes esa autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces esto o aquello? No mires a nadie. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios te ha tomado. Hay aceite sobre tu cabeza. Hay aceite de Dios. Eres elegido, eres elegida de Dios. ¿Qué te ha puesto a hacer el Señor? Ten eso claro. Lo que Dios te ha puesto a hacer, hazlo. Lo que Dios te ha puesto, lo que el Señor está cada día allí en tu corazón diciendo, hija, mira, haz esto, levántate, muévete, mira, el Señor mismo te está guiando allí. Y todo lo del Señor va a dar un fruto excelente. Va a dar un fruto excelente. Quiero leerte aquí, en el libro de Malaquías, el capítulo 4, cuando fue revelado Juan el Bautista, en el capítulo 4, el versículo 5, dice, he aquí yo os envío. Me fue dada esta palabra a este profeta Malaquías. He aquí yo os envío al profeta Elías. Elías ya había sido arrebatado en un carro de fuego. Él había tenido en la generación que le correspondió, en su kairos, en el kairos de Dios para su vida. Por eso nosotros tenemos que estar atentos del kairos de Dios en nuestras vidas. Reconocer el tiempo de la visitación del Señor. Ser apresurados, ser apresurados para ejecutar lo que Dios te está diciendo en el tiempo que Dios te está diciendo. Él empieza a hablarte, empieza a darte sueños, empieza el Señor a moverse y alinearte. Siempre dile al Señor, alíneame, Señor, alíneame, Padre, en los tiempos, Señor, no quiero estar desapercibido, no quiero estar desapercibida. Quiero, Señor, saber, ser consciente, tener mi entendimiento iluminado de lo que tú, Señor, estás trayendo para mi vida, para mi casa. Dice aquí, os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. ¿Sabes cuál es ese día? Son los finales de los tiempos. Y el profeta Elías era el espíritu que iba a reposar en Juan el Bautista y al final de los tiempos en la iglesia, en la iglesia. Somos nosotros los que preparamos el camino, el Señor, el camino, el corazón de muchos va a empezar a voltearse hacia el Señor. Pero es porque allí te ven a ti el testimonio, tú tienes la palabra de Dios y no solo la palabra, sino un hecho de vida. El profeta de Dios da la palabra con testimonio. Que no des la palabra y después te vean a ti allí por un testimonio dañado, con un testimonio nocivo. No. Que vean a Cristo en tu vida. ¿Y cuál era la consigna? ¿Para qué será enviado? Dice en el 6, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. En el último tiempo, que vemos familias desintegradas, hijos que matan a sus padres. Hijos, muchos hijos que se suicidan, que están en la oscuridad. Padres que rechazan a sus hijos, que los venden, que los dan, que no quieren, que lo aparecen en bolsas allí. Madres que no quieren, que solamente en el momento lo que quieren es deshacerse y abortar. ¿Qué estamos viendo sobre la tierra? Una decadencia como la vivió Elías. Elías vivió allí. Esa decadencia, corazones divididos, corazones dañados. Cuando Elías se acercó allí al monte Carmelo. ¿Qué fue lo que primero restauró? Restauró el altar. Si tú no tienes tu altar restaurado con el Señor, no esperes restauración en tu casa. No esperes restauración en tu familia. Si tú no oras. Si tú no clamas. Si tú no te levantas y sales allí de tu sueño. Si tú no rasgas tu corazón y empiezas a clamar. Que vio allí corazones divididos. Vio allí profetas de Bajal y él era el único allí que estaba en el monte de Carmelo, aunque habían siete mil que estaban escondidos. Que había corazones divididos. Había apostasía. Eran profetas, pero profetas de qué? De Bajal. De Bajal. Hay mucho profeta de Bajal que no lleva al pueblo a Dios, sino que lo lleva a ellos. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que discernir. Pídele discernimiento al Señor. Pídele ese discernimiento. Ese discernimiento para tú ver. Saber que tú escuchas. Saber que tú oyes. A quien tú le estás llamando profeta y a quien no. Tú tienes que ver. Tú tienes que discernir. Porque hoy el Señor quiere despertar el corazón de su pueblo. De su pueblo. Que se vuelva Él. No que se vuelva la apostasía. Por eso Él viene a traer a nuestro corazón sanidad. Restauración. Vida a tu corazón. Que tú vivas para el Señor. Que le ames. Que le sigas. Hizo Elías. Restauró el altar. Restauró. Hay que restaurar esa comunión con Dios. Hay que meterte allí en la presencia del Señor. Clamar al Señor. Juan el Bautista. Clamaba en el desierto. Era esa voz que se oía en el desierto. Nosotros como pueblo de Dios. Tú. Como varón de Dios. Como mujer de Dios. Te debes al Señor. Es el tiempo de clamar en todo momento. Pedirle al Señor el discernimiento necesario para poder ver más allá de una sonrisa. Ver más allá de una palabra con una supuesta revelación que te puede conducir a mirarte a ti mismo. Al narcisismo. A la egolatría. A buscar lo tuyo. Y no a buscar lo de Dios. Por eso es necesario que tú y yo seamos de la generación que Dios quiere despertar en este tiempo. La generación que no doblas sus rodillas ante los baales. Escúchalo bien. No dobles tus rodillas ante los baales de este tiempo. Dóblalas ante el Dios Todopoderoso. Búscalo. Síguelo. Ámalo. Que el Señorío de Cristo esté allí en tu corazón. El Señorío de Cristo. Y una de las señales de la restauración de los últimos tiempos es que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es una señal. Es una señal clara, mis amados hermanos. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se va a ver liberación. Se va a ver sanidad. Se va a ver levantamiento. No va a haber idolatría a los instrumentos. No, porque somos instrumentos. Y los instrumentos estamos puestos para llevar el pueblo a Dios. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Elías cogió allí, restauró el altar, pero llevó el pueblo a Dios. A Dios. Es necesario que el pueblo de Dios vuelva a Dios. Entonces el corazón de muchos hijos será vuelto a los padres. El corazón de los padres será vuelto a los hijos. Porque el despertar de Dios viene con tan fuego, con tal fuego, con tal restauración, que mucho pueblo de Dios se va a volver a Él. Pueblo que el Señor ha elegido en este tiempo. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te llene, que te llene de la presencia de Él. Que día tras día despierte en tu corazón la sed de buscarle. La sed, la sed de apasionarte por Él, de buscarle, de amarle, de rendirte a Él. Que le obedezcas en todo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Que tú le obedezcas, que te rindas a Él. Que si hay situaciones difíciles allí en tu casa, no las resuelvas en la carne. No hagas nada por tus propios medios. Aprende a pelear las batallas en el Espíritu. Aprende a tomar las armas espirituales. Y allí, fortalécete en Dios. Porque el Señor día tras día te va a capacitar más. Mira, yo te digo, las cosas que vienen sobre la tierra no se han visto nunca antes. Nunca antes. estamos, mira, tratando con situaciones demasiado difíciles espirituales. Y tú y yo no podemos resistir si no es por medio del Espíritu Santo. Si no es por medio de la fe inquebrantable de Dios. Si no es por medio de la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por eso llénate del poder de Dios. Llénate del poder de Dios. Llénate del aceite del último tiempo. Tú eres antorcha. No te dejes apagar. Tú eres antorcha encendida. Como lo fue Juan el Bautista. Como lo fue Juan el Bautista. Como lo fue Elías. Pueden venir momentos de quebrantamiento. Momentos donde tú sientas que no puedes. Pero levanta tus brazos. Levanta tus brazos. Diré al Señor, aquí está tu hija, Señor. Aquí está tu hijo, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Mi casa te necesita. Mi esposo, mis hijos te necesitan. Señor, yo no quiero que esta oscuridad de este mundo me apague. Yo quiero, Señor, llenarme de tu poder. Señor, aquí está tu hija, Señor. Soy vasija en tus manos. Y el Señor te va a llenar. Te va a llenar. Te va a llenar. Y hay antorchas encendidas. ¿Sabías tú que en 1886 fue criada la Estatua de la Libertad? Como un punto fijo para que los navegantes de Europa vieran que ya llegaban a América. Y en su mano tiene una antorcha. ¿Sabías tú que era señal? Dios te ha puesto a ti, mujer. A ti, pastor. A ti, profeta. De Dios. A ti, pastora. De Dios. Te ha puesto como una señal en medio del pueblo. Escúchalo bien. Como una señal. Fortalécete en Dios. No puedes reinar el desánimo en tu vida. No puedes bajar los brazos. No puedes bajar los brazos. Tienes que levantar tus brazos y recibir de Dios. Recibir de Dios. A ti, mujer. Que estás allí en un país extraño. A ti, varón. Que Dios te ha puesto allí a clamar por tus hijos como sacerdote. No cedas terreno. No cedas terreno. Levántate en el poder de Dios. A ti, mujer intercesora. Que Dios te escucha. Siento el poder de Dios. Hay mujeres que he levantado, dice el Señor, como antorchas encendidas. Pero están cediendo terreno. Están dejando muchas veces que el desánimo venga a sus vidas. Hoy vengo a fortalecerte porque eres antorcha encendida. Antorcha encendida. Sé cuántos enemigos han querido aún destruirte y levantarse en contra ti lenguas. Hablar. Hablar contra ti. Pero lo hacen sin mí, dice el Señor. Porque yo te he puesto como antorcha encendida, dice Dios. Te he puesto como antorcha encendida. Por eso no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te esfuerzo. Y quiero hoy llenarte más de mi fuego. Más de mi poder, dice el Señor. ¿Qué hago? Que ardan. Como ministros, llamas de fuego. Como ministros, llamas de fuego. Quiero que ardan, dice el Señor. Y respaldo, dice el Señor. Está mi respaldo en tu vida. Está mi respaldo en tu vida. Y aunque muchos se han levantado y han menospreciado tu llamado, han menospreciado tu llamado, pero yo te digo, yo fui quien te llamé, yo soy quien te he llamado, yo soy el gran, yo soy. Yo te elegí, yo te puse en ese lugar estratégico, te puse allí en ese lugar estratégico. No temas a nada, ni la hechicería, ni los brujos. No temas a nada, levántate, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios que te ciñe de poder. Como tomé a Josué, lo tomé para una misión especial. Yo tomé a Josué como esa generación siguiente y tú eres generación siguiente. Por eso fortalécete en mí, te dice el Señor, fortalécete en mí, levántate, 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 dice el Señor, levántate, levántate y haz lo que te he enviado a hacer. No huyas de tu asignación, sino levántate, porque yo te tomo de las manos, dice el Señor, y te levanto, te fortalezco, te fortalezco, te he puesto en ese lugar, en ese lugar estratégico, para que alumbres en lugar oscuro, para que alumbres en lugar oscuro, en ese lugar oscuro. No temas a la oscuridad, no temas a los enemigos, no temas a los que se levante, no temas a las lenguas, no temas, porque yo soy quien te defiendo, yo soy quien te defiendo, yo te rodeo de favores, yo te rodeo de favores, yo soy quien te rodea, y te ha apartado gente, te ha apartado gente que nos sirve, te ha apartado gente que nos sirve, gracias Dios, porque tú estás en medio nuestro, porque tu amor, tu poder, Señor, oh Señor, llenan nuestras vidas, Señor, gracias Señor, porque tú fortaleces, Señor Dios mío, fortaleces, fortaleces las manos, Señor, de tu pueblo, Señor Dios mío, porque tú estás en medio nuestro, tú estás en medio nuestro, Señor, lo estás haciendo, lo estás haciendo, oh el fuego del Espíritu Santo, llena, llena a los profetas, Señor, llena a los profetas, llena a tus hijos, Señor, tus apóstoles, tus profetas, Señor Dios mío, tus pastores, Señor, de este tiempo, Dios mío, a los que tú estás llamando, Señor, tus intercesores, tus intercesores, tus intercesores, porque son boca tuya, oh tus intercesores, tus intercesores, no ceses de interceder, pueblo mío, no ceses, no ceses, aunque tiemblen los montes, y te trasladasen, oh no, no ceses, dice el Señor, de interceder, de clamar, de orar, porque yo te estoy escuchando, yo te estoy oyendo, yo te estoy escuchando, yo he inclinado, yo he inclinado mi oído, dice el Señor, lo he inclinado, he inclinado mi oído, para oírte, para escucharte, para escucharte, y aún te he guardado, he guardado tus hijos, tu casa, la he guardado, he guardado los tuyos, yo los he guardado, oh, yo los he guardado, dice el Señor, he guardado los tuyos, eso mantente en el clamor, mantente, hoy traigo fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, y vas a tener una visión extensa, una visión extensa, hacia las naciones, y te hablaré en sueños, y te mostraré, pero quiero que me creas, quiero que me creas, lo que yo te muestro, lo que yo te hago sentir, quiero que creas, lo que yo te anuncio, que solo hables, cuando yo te digo que hables, y que guardes en tu corazón, lo que yo te diga, que guardes en tu corazón, quiero que seas un pueblo de testimonio, que no andes en tus emociones, de aquí para allá, ni tomando de aquí para allá, ni recibiendo de aquí para allá, guárdate, guárdate, guarda tu corazón, dice el Señor, guarda, guarda, guarda tu corazón en mí, refúgiate en mí, dice el Señor, porque todo aquel que habita, mi abrigo, dice el Señor, allí, allí, allí haré, que more, que more bajo mi omnipotencia, dice Dios, oh, bajo mi omnipotencia, y nadie te tocará, nadie, nadie, porque mi voz está allí, mi presencia está allí, mi consejo está allí, pero sé obediente, sé obediente, sé obediente, sé obediente, sé obediente, sé obediente, quiero más entrega a mis hijos, más entrega a mis hijas, no te entretengas en nada, te estoy llevando a un, a una dimensión mayor, a una dimensión de visión extensa, porque los atalayas tienen que estar en lugar alto, en lugar alto, por eso no dejes que nadie te baje, no dejes ni siquiera lo que suceda en tu vida, en tu casa, no te dejes que nada te baje, de donde yo te he puesto, de la asignación allí, para que mires, para que anuncies, para que escuches, y anuncies, lo que yo te doy, solo lo que yo te doy, solo lo que yo te doy, mantente en mí, aleluya, gracias Padre, por este tiempo maravilloso, gracias Señor, por tu poder, por la sustentación de tu espíritu Señor, porque tú nos sustentas con tu poder Señor, oh gracias Padre, por tus profetas, tus hijos, tus hijas, tus siervos, Dios mío, en las naciones Señor, donde están Señor Dios mío, allí establecidos, como atalayas, como guardas del muro, Señor Dios mío, hombres y mujeres de visión, Señor, que sean restaurados, levantados, prosperados, bendecidos, bendecidos, con los recursos del cielo, oh, con los recursos que vienen de ti Señor, bendice, bendice, bendice Señor Dios mío, con recursos Señor, toda deuda sea sanada, toda situación financiera, en el nombre poderoso de Jesús, sea restaurada, sea restaurada, sea restaurada, todo, todo Señor Dios mío, Padre, porque eso es parte del testimonio, parte del testimonio, el ser restaurados, en todas las áreas Señor, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanta a tus hijos Señor, con bendición Señor, y con buena administración, Padre, de lo tuyo, de tus dones, de tus riquezas, de tus capacidades ungidas, y de los recursos financieros Señor, para que tengan que dar, y que compartir Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y usted bendiga grandemente, se despide de ustedes, la pastora y profeta Cristina Benavides, desde Bogotá, Colombia, un abrazo fuerte, les amo, gracias a todos, gracias por la invitación, hermosa profeta Laura, Dios te bendiga grandemente, una bendición a todos, bendiciones.